FA- PA- PAH- 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 Aquí estoy Encontré algo que en mi opinión es un desastre Esto es… ITSON ¿Estábamos... Oye, pero ¿quién...? Si, te atrapamos, ¿qué hacías en el desastre? Que estabas matando y tocando No, no es la respuesta que queremos Está muy oscuro Haus Quiero ver tus dedos Hago una investigación de higienes locales, es tarea para mi clase Hago al Tenemos tu mochi mochi!? Como tus penejulla Saben tan deliciosos ¿Está bien si me quedo un poco más de tiempo para estudiar su magnífico comportamiento? ¡Trato! Ah, ahora que acabaste tal vez tengas algo agro para nosotros ¿De qué me estás hablando? Dijiste que sí ¡Bron! Ay, te paramos tan duro para la laptop de Chloe y ella la necesita Ya que está aquí, un vistazo no hará daño ¡La que sigue! Grandes y necesitadas ¡Perduras! ¡Qué fotografía tan horrible! ¡Ja, ja, qué chucha! Esta información no tiene nada que ver con la realidad ¡Ja, ja, ja! A Chloe no le importará si hacemos cambios ¡Traigan los chicos! ¡Tenemos un proyecto que escribir! Ten tu laptop ¡Debo correr, pero los veo luego! Me gustaría presentarles a todos el tema de mi reporte ¡Perduras! ¡Empecemos con esto! ¿Creíste que sabías sobre osos? ¿En fucking Comic Sans? ¡Oh! Nada puede recrear la majestuosidad de un lapidach Protegiendo su limpia mochila de bizcochos ¡Sin un rastro! Se pueden encontrar destruyendo a la mano Los próximos han evolucionado para convertirse en maestros en todo tipo de combate ¡Perdas! Los osos son cimentales En conclusión Fuego, magia, sensibilidad, competencia Creí que eras más madura que esto Por favor, toma asiento ¡Espere! Su señoría, por favor, queremos confesar algo Somos Ella sí hizo la investigación Nosotros queríamos que sonara más épico Lo siento mucho También lo siento Volarse a vergüenza ¿Podrían decirme si es cierto que los osos tienen una terrible higiene dental? Y yo también quiero saber ¿Hay algún beneficio evolutivo para que los osos tengan traseros tan grandes? ¡Preguntas! ¡Porque vamos a responderlas todas! Diez ¡Pues vamos! ¡Siii!